Un anillo cuando te casarás, una cruz cuando morirás, en la mente Ponte abusado hijo, ponte abusado, a manos a bailar, algo rico, algo sabroso Una cumbia rasposa, rasposa, de esas rasposas, como cuando se las raspan los niños cuando juegan Colombia Vámonos para ese famoso Choddy, y para todos, a su barrio, todo ese cerrillo chico Vámonos a la cumbia que nos dice, así parece Dice Vergencita de Guadalupe, duquesas en la santura, cuida y bendice a los niños sin amor Hoy y siempre, en todas sus aventuras y locuras, de parte de El Jarocho, ese pandillero Para El Fugas, El Calmitas, y para Sandino Discomovil, Andaliego, en especial para mi tío En suave, 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 otra vez Como dice Dicen los aviones, si eres su vecino, y los carnalitos 07, los niños ilegales, seguimos apoyando A nuestro padrino, sonido de Super Colombia Ese tentáculo Sonido Discomovil Andaliego Dicen Porque para bailar Es magnífico Para hacer bailar Es placentero Junto a las cabinas de los grandes sonidos La noche pasaremos Y sonido Fanei Hoy reportaremos Todos juntos para la Fanei Seremos Ese mini para el Gabi Edi Adi Adi Mami Ese Yoki Todos los que faltaron Sabor Como Otra vez Que cosa Dice Dice Sonido Colombia Dice Sonido Colombia Paren la Cha Vámonos Indices Dice Sonido Colombia Paren la música Que dejen de bailar Pequeños Escasos Los siete Acaban de llegar Desde Tornucita La Bella Siempre Empezando Apoyar Mi padre Que 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 sonido Fanei Y mi carnal Ese famoso tico La voz Y sus chamacos El metal Ese amorcito Adelina Unión sonidera Morro sonideros Hermosa maripara Atsiri Disco Disco Don Gato Siempre Inalcanzable César Jórez Sonido Fantasma Sonido Sonido Colombia Porque somos Los mejores Vamos Vamos a bailar Como dice Ritmo Vámonos para el equipo Tecos Y su padrino El Colombia Ahora si los voy a soñar Rrrr What